Hola, hola mis chicos, las hermosas y chicos, sean bienvenidos a este precioso día y bueno pues estoy súper súper contenta porque de ahora que estoy aquí en mi viaje en México pues me llegó un precioso regalito que yo me había ganado, bueno, en un sorteo y pues como pueden ver aquí su nombre es Rocío, pero su canal es de brillo rosa para que vayan a su canal y vean todas sus cositas hermosas que ella hace un 3D preciosísimo y bueno pues quiero compartir con ustedes este hermoso regalo, sorteo que me he ganado, pero por cosas de así de cosillas que andan por ahí no me lo había podido mandar, pero ya llegó mi regalito, así es que voy a destaparlo para ver qué fue lo que ella me mandó, nomás que aquí ella pues le puso tape como para no destaparlo hoy, oh bueno ya, ahorita le quito esto, listo eso no se me huele a mi uña vamos a ver, estoy súper contenta porque pues la verdad no sé que me, ella me mandó un regalito extra y no sé qué sea ahí, pero miren más tape todavía no se me impacienten eh, porque ay brillito le pusiste demasiado tape, para qué ahí va, ay lo voy a destapar ok ya acabé el chon 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 ay voy a leer la carta río, a ver vamos a ver pues la verdad que ya ya no sé qué fue lo que me gané pero yo sé que todo esto que ella me mandó va a estar precioso, a ver vamos a ver miren nomás qué preciosuras estas stickers están súper súper bellas, muchas gracias mi brillito, ya desde ahorita ya, ya me fascinó lo que estoy viendo aquí me mandó esta redecita que es para hacer el efecto pues sirena o qué sé yo todo súper chulo, no lo tenía y me mandó también estos glitters, miren pues para qué los saco, si aquí se ven súper súper bonitos están chulos, vamos a ver qué más lo que quiero ver es un pincel que ella me hizo ella le pueden hacer, le pueden mandar a hacer sus pinceles y ella los puede pues dibujar, puede dibujar su cara o lo que ustedes quieran a ver, deja ver dónde está mi pincel primero ah, miren nomás, aquí estoy miren qué sexy me hizo uh, brillito y me puso todo lo que yo le pedí, miren yo le pedí delfines y aquí está un delfín este vestido yo lo traigo en la fotito ahí se los voy a estar poniendo para que vean que casi está igual y pues como mi pelo lo tengo canoso también me puso las canas, la brillito me puso mi nombre, miren qué precioso se ve, qué precioso, brilla qué más le pedí pues flores, que era lo que más me gustaba y me puso aquí con mucho cariño pues para mí, hobby está preciosísimo brillo muchas gracias, me fascinó mi pincel me encantó, me encantó, me encantó y deja guardarlo y pues no sé qué número, creo que me mandó el número 8 vamos a ver qué otra cosita me mandó ok, me mandó esto no sé qué sea o este es como algo de la colección de Mary Nails no sé qué sea pues la verdad no sé qué sea a ver, al ratito me dice el abrillo pero me mandó esto y me mandó ah, hay una cosita para poner la vela miren, y casi casi estoy segura que ella lo ha de haber hecho qué bonito este pomito miren, para el alcohol, qué sé yo, que le quiera poner aquí está súper chulo apenas acaba de comprar uno brillo pero el otro sí está grande este está chiquito, me gustó ah, miren una brochita, qué bella para cuando acabe de hacer la uña, miren qué tal está preciosa, brillito está preciosísima y esto qué es arena me mandó arenita azul miren qué bella está está preciosa, preciosa mi brillo ay, ay, ay a ver aquí esto miren qué chulo ay, qué bonito ¿es de colores este lápiz o qué? yo pienso que sí ha de salir del color que está aquí miren todos los colores que tiene está preciosísimo y luego con la cosita esta de arriba este diamantito miren qué belleza a ver ay, este pincel yo no lo tenía tampoco mi brillito qué número es sepa qué número ay, se quedó la zapatita ya miren, este tampoco lo tenía yo ni menos de ese que es de cola de sirena que últimamente he mirado que muchas chicas lo tienen y está chulísimo súper, súper, súper bonita todas las cositas mi brillo y qué más ahorita lo meto y me mandó las tintas para el sello esta tinta que es negra para los sellos chicas y chicos y también en blanco miren estos tampoco los tenía yo usaba pues cualquier esmalte pero estos sillas son especiales para los sellos qué más a ver también me había ganado esta colección de ahorita les digo de quién es miren qué bonita está miren qué preciosa está creo que esta colección es de Mary Nails esto es lo que ella estaba sorteando en su en su sorteo de brillo rosa uy, pero con mis uñotas no puedo no sé si alguna de ustedes tenga esta colección pero están muy, muy bonitas las colecciones que tiene ella aquí se las voy a enseñar rapidito bueno, aquí ya lo tiene miren este es como un gris con azul este es un dorado y este es como azul con florecitas vamos a ver las otras tres miren esta qué preciosa está esta roja oh, y esta color de rosa también está muy, muy bonita y esta ya es como más dorada está súper, súper hermosa creo que brillo rosa los marcó aquí pues para que no los fuera a destapar y se nos fueran a caer o algo cuando los mostrara están muy, muy bonitas mi brillo muchas gracias y qué más es esto miren me tapó la rosita que ella hizo oh, yo no lo tenía este miren qué bonito y ella también lo decoró miren está súper hermoso mi brillito miren eso es para cuando quieran hacer pues presionar no sé qué cómo se llama eso pero en el acrílico para formar los pétalos así como se ve aquí no sé si alcanzan a ver las rayitas pero está bellísimo gracias mi brillo este tampoco lo tenía pero ya lo tengo y qué más y este hermoso glitter que a lo mejor lo hizo ella también está bellísimo estos colores miren qué bonito brilla y un sellador viene con su palita también miren qué chulo el color está como rojo o rosa no sé qué color es qué más y esta plaquita miren también esta hace tiempo se la había mirado a alguien creo que se venía tirando algo miren qué bonita también ay brillito está súper bella ya no la voy a encargar yo iba a encargar esta placa porque me gustaban estas figuras y pues ya está aquí no sé si la alcancen a ver si así se ve está preciosa y esta colección chicas y chicos yo se la encargué a Vero bueno una amiga me hizo el favor de encargársela y le dije que se la mandara a brillo rosa porque como ella me iba a mandar todo esto hoy si se venían tirando de aquí poquito pero se venían tirando entonces pues esta es la colección de las que ella vende así sé que espero les haya gustado todo aquí ya si quieren ver esta colección pues ya le hacen saber a Vero las colecciones que ella vende que están bien bien bonitas ya les voy a estar haciendo una reseña de estos acrílicos a ver cómo están cómo están pues de chulos así es de que muchas gracias amiga muchas gracias y aquí está pues miren qué cartón me mandó brillo brillo y bueno pues ahorita esa la voy a hacer para mí la voy a leer para mí y bueno chicas espero les haya gustado todo esto y bueno pues no se olviden de pasar al canal de brillo rosa para todas las que quieran que les decore su pincel pues miren qué preciosuras hace ella también estuvo decorando unos a algunas chicas también decora bledos así es de que si ustedes gustan háganme saber y pues si ustedes no la tienen agregada aquí abajo voy a estar poniendo su link de ella de su canal para que pasen y se puedan comunicar con ella o si no la logran comunicar háganme saber a mí y yo con mucho gusto las comunico con ella o les doy su número o no sé este para que les haga esta hermosa preciosura de pincel y bueno chicas y chicos los veo en otro videito espero les haya gustado este precioso regalo que yo recibí ahora que estoy acá y bueno los estaré mirando bye bye los quiero mucho bye 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 Chau, chau.